Para seguir con esta segunda parte de la combinación de correspondencia voy a abrir el documento carta que contiene ya mis campos y la diferencia ahora será que no vamos a hacer una combinación completa sino que yo voy a filtrar los datos esta parte es muy importante porque puede ser que su origen de datos contenga una base de datos completa pero usted quiera combinar solo para algunos registros específicos entonces no filtrar los datos podría traer como resultado que usted haga una combinación para 50 personas cuando realmente lo quería hacer solo para 20 por ejemplo entonces las opciones de filtrado son muy importantes el procedimiento es el mismo que usted ya ha sido en el primer video entonces no lo vamos a repetir lo único que va a cambiar es que al momento de que usted dé clic en editar lista de destinatarios en lugar de seleccionar a todos yo me voy a venir a la opción de filtrar y desde acá me aparecen las opciones de filtrado de Word entonces yo decido el campo por el cual quiero filtrar por ejemplo en este caso quiero filtrar para todos aquellos registros cuya profesión sea licenciado por ejemplo entonces que profesión sea igual a aquí me aparecen otras opciones de comparación es distinto de, es menor que, es mayor que y aparecen varias acá para que usted la revise pero en este caso quiero a los licenciados entonces voy a escribir acá licenciado es importante que no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas le voy a dar a aceptar entonces vea, ahora me aparecen en la lista solamente aquellos registros que cumplen con ese criterio el criterio de que la profesión sea licenciado entonces le voy a dar a aceptar y ahora termino la combinación finalizar y combinar editar documentos individuales todos y aceptar voy a tener un archivo resultante cartas 2 que va a tener solo esas dos cartas ¿cuáles? las que cumplen con el criterio de que sean licenciados que la profesión sea licenciada voy a cerrar este cartas 2 le voy a guardar los cambios le voy a poner por nombre combinación para destinatarios con profesión igual a licenciado y la voy a poner también en el escritorio regreso a la carta ahora supongamos que queremos hacer la combinación pero para todos los licenciados que son de México voy a ir a editar lista de destinatarios ya tengo los licenciados de acá ¿verdad? y en este caso no cumple con ninguno ¿verdad? porque la ciudad aquí es Guatemala y acá es Antigua Guatemala si yo vengo le hago clic en filtrar y acá le digo que la profesión sea licenciada y que la ciudad sea igual a México y le doy a aceptar no me va a mostrar ningún registro porque no hay ninguno que cumpla con los dos criterios ahora quiero que vea esta parte que es muy importante porque aquí tiene usted o le aparecen acá conectores lógicos entonces el I significa que los dos criterios tienen que cumplirse para mostrar un registro si usted viene acá y le cambia y selecciona O nota que ahora va a mostrar todos los de la profesión licenciado y agregando a todos los de la profesión ciudad esto en teoría de conjuntos es una unión mientras que el I es una intersección entonces le voy a dar a aceptar y vea que ahora me aparecen los que son licenciados agregados a los que son de México entonces esto los muestra no porque sean licenciados sino porque son de México y esto los muestra no porque sean de México sino porque cumplen con el criterio de que sean licenciados le voy a dar a aceptar voy a finalizar la combinación finalizar y combinar editar documentos individuales todos aceptar y ahora note que me aparece mi tercer archivo el cartas 3 con la tercera combinación con las cuatro cartas voy a cerrar este el nombre es muy importante porque va a decir que es lo que contiene el archivo o sea usted lo puede dejar como con cartas 3 pero es mejor que le ponga un nombre que describa que es lo que contiene la combinación le voy a decir guardar y le voy a poner el nombre combinación para destinatarios de México o licenciados si regreso a mi carta y vamos a hacer el último filtrado solo que ahora vamos a hacer lo siguiente para mostrar todos los registros me voy a filtrar y le digo yo acá en la columna de campo le voy a decir ninguno y acá también le voy a decir ninguno entonces si yo hago clic me aparecen todos ahora quisiera por ejemplo a todos aquellos destinatarios cuya ciudad contenga el texto Guatemala entonces me voy a ir a filtrar voy a ir al campo ciudad pero en lugar de utilizar es igual a voy a buscar la opción que dice contiene y acá en comparar con le voy a poner Guatemala al momento de darle a aceptar me va a mostrar ve a los de Guatemala y a este de Antigua Guatemala porque el campo contiene el texto Guatemala le voy a dar aceptar voy a finalizar la combinación editar documentos individuales todos aceptar y ahora voy a tener un archivo con estos registros en total deberían de ser seis lo voy a guardar y le voy a poner de nombre combinación para destinatarios con campo con el texto Guatemala en el campo ciudad y lo guardo en el escritor voy a cerrar mi archivo de Word voy a cerrar también el de la carta y le voy a guardar los cambios ahora quiero que vea algo muy importante porque a veces la explicación se queda hasta en este momento pero cuando usted viene y trata de abrir la carta le va a aparecer lo siguiente le aparece un cuadro de diálogo que dice al abrir este documento se ejecutará el siguiente comando de SQL SQL es un lenguaje estructurado de consultas y lo que hizo usted aquí fue vincular un origen de datos que está en un libro de Excel ¿verdad? e hizo utilizó código para combinar la hoja destinatarios en este caso el último registro de que ciudad sea igual a Guatemala ¿verdad? entonces si usted viene acá y le dice que no entonces el documento no se va a vincular si usted le dice que sí se abre el documento ¿verdad? y la única razón por la que le podría dar error sería porque el origen de datos no esté en el lugar en donde usted creó la combinación originalmente por ejemplo voy a cerrar la carta voy a eliminar este archivo ¿verdad? usted no lo elimine solo véalo y al momento de abrir la carta nuevamente le voy a aparecer el cuadro de diálogo y aunque yo le diga que sí me va a mostrar un error porque me dice que no encontró el origen de datos le voy a aceptar y me va a mandar a que yo busque el origen de datos como no está le voy a dar clic en aceptar y me va a aparecer nuevamente este mensaje le doy clic en aceptar y ahora me va a dar la opción de quitar la información combinada o bien ir a buscar el origen de datos y lo tuviera yo en otra ubicación le voy a decir opciones quitar información combinada y ahora me deja abrir la carta siempre con los campos ¿verdad? pero con la salvedad de que el origen de datos no está en la misma ubicación entonces si yo trato de hacer la combinación obviamente no me va a obtener los registros o los datos porque no están en el lugar en donde yo los coloque de preferencia sería entonces crear una carpetita y dentro de la carpeta meter los archivos y para que al momento de quererlos mover de ubicación y quererlos grabar y guardar pues entonces no haya ningún tipo de inconveniente estos son los tutoriales hasta ahorita esperemos que sigamos avanzando en este curso y cualquier duda ya saben que están los foros para las dudas o bien el correo electrónico ¿verdad? las actividades pues ya saben que tienen una fecha de duración entonces hay que cumplirlas por favor un saludo para todos